¿Qué es la cara dura de Akif? Todo apuntaba a que Susan descubriría la infidelidad de su marido con Nevat gracias a Aila, pero Akif volvió a ingeniárselas para deshacerse de todas las pruebas que lo inculpaban. La madre de Homer continuará viviendo en la ignorancia. ¿Durante cuánto tiempo? Por otro lado, Sharp se recuperó del golpe que sufrió en la cabeza tras su pelea en plena calle con Homer. Como era de esperar, el joven se hizo la víctima y culpó de todo al que no reconoce como hermano. La única que puso en duda su versión fue Jasmine, ya que sus padres, preocupados por su salud, no fueron capaces de rebatir su versión de la historia. A Homer se le rompió el corazón en pedazos cuando Ahmet le recriminó lo que había pasado con Sharp y puso en duda lo que había ocurrido entre ellos. A pesar de que habían avanzado a pasos agigantados en su relación paterno-filial, el hijo de Sevgi le confesó al joven Eran que no podía más con la actuación y que se daba por vencido. Sevval y Sharp habían conseguido que se replantease su relación con Homer. El momento romántico del capítulo nos lo regalaron Doruk y Asiye. Los dos fueron detenidos por un malentendido y, a pesar de que aquí Finevat habían pagado la fianza del joven, él no estaba dispuesto a dejar a su novia sola entre rejas. Doruk ignoró la ayuda de sus padres y volvió con la joven Eran para esperar a que la verdadera culpable fuera detenida. El cambio de Ahmet tras el accidente de Sharp fue tan radical que, al llegar a casa rompió los papeles con lo que pretendía reconocer a Homer como hijo suyo. Jasmine volvió a ser la única que intentó hacerlo entrar en razón, pero parece que el marido de Sevval se ha dejado condicionar por los detractores del joven. Eran. Se acabará arrepintiendo de lo que ha hecho. Ahmet, presionado por su familia, rompe los papeles con los que pretendía reconocer a Homer como su hijo. Por último, Tolga intentó averiguar qué es lo que realmente le pasa a Zerah, la hermana de la pequeña Bajar. Ella le confesó que su hermano mayor la quiere obligar a casarse con un hombre que apenas conoce y que le dobla la edad. Tolga sintió impotencia al escucharla y le prometió que buscaría una solución e intentaría ayudar. Evitará el joven esta injusticia. Rectificará a Ahmet y se disculpará con Homer. Volverá a intentar separar Nevaatas y Yeidoruk. ¿Cómo ayudará Tolga a Zerah? No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo. Descúbrelo en los próximos capítulos de Hermanos aquí en las telenovelas de tu vida.